El tema de los bonos, y muchos dicen que sí es cierto, que se van a dar el megabono, que no se van a dar el megabono. Si nos pudiera aclarar cuánto le dieron y cómo ves. Me ganas, porque apenas iba a sacar una publicación en mi página. Hola, buenos días. Soy Daniel Rosas. En el periódico El Mañana nos encontramos para una edición nueva de Encuentro. En este caso nos acompaña la diputada Yalil Abdala, y pues tenemos un gran gusto y un honor de poder platicar contigo. Yalil, primero, ya estamos a punto de cerrar el año 2016, un año muy difícil. Tenemos el dólar ya rebasando los 20 pesos, se nos va el presidente del Banco de México. Tenemos problemas también de la reforma energética, tenemos que no avanzó como hubiéramos querido. Y además, pues, para todo aunado a esto, Donald Trump, que se nos viene. ¿Qué se avanzó y qué se tendrá que hacer en el 2017? Que parece que da miedo, ¿no?, que llegue el 2017. Primeramente, buenos días. Gracias, Daniel, por esta oportunidad y a los directivos del periódico El Mañana. Un año muy complicado, muy difícil como sociedad mexicana, pero yo creo que más como fronterizos. Básicamente, por los temas que comentas, allá en México no alcanzan a dimensionar lo que al fronterizo le afecta el dólar. Y si bien es cierto que han sido cuestiones externas, son cuestiones de economía internacional, pues la economía local no lo entiende o la economía de nuestro país no lo entiende así. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, empezar a legislar en que en la frontera, del lado mexicano, tengamos los mismos beneficios y disfrutemos de las mismas cosas que en el interior de la República. ¿Hay factibilidad de que se revierta el caso del IVA que se tenía anteriormente en la frontera? Porque nos afectó evidentemente. Se ha hecho una lucha fuerte, se ha hecho una lucha constante y aquí sí señalar porque la gente no comprende cuándo fue, cuando se aprobó el incremento del IVA. Una servidora no era diputada federal ni fue en esta legislatura, fue en la legislatura pasada. Se ha hecho una lucha desde que comenzamos, desde que empezamos, el tema sigue en la Comisión de Hacienda. Ahorita sí nos ganaron en la votación. ¿Qué te explico un poquito? Cuando se discute la ley de ingresos, se pone a consideración el que subamos el tema del IVA, el poderlo discutir. Y bueno, pues los únicos que nos amarramos fueron los diputados de frontera, de todos los partidos políticos, de todos. PRI, PAN, PRD, todos los que tienen un vínculo o tienen que ver con la frontera. Nos amarramos, pero pues nos ganó la mayoría, ¿verdad? De los demás nos ganó la mayoría. ¿Por qué? Y te explico un poquito, cómo está la situación económica, cómo están las finanzas, el que no se aporte ese 6, ese, bueno, para nosotros ya fue un 5% extra. Que no se aporte ese 5% extra de IVA sí afectaría mucho la economía del país. Creo que desde ese sentido ellos lo están viendo. Si dice se ve difícil, si se ve complicado que se baje. Nosotros lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. De hecho, va una iniciativa en ese tema. Están tres iniciativas, pero sí tristemente el día que fue la votación, y fue una votación económica, porque se hace económica, pues los únicos que nos amarramos y los únicos que defendimos ese tema, pues fueron los fronterizos. Obviamente, porque al bajarse el IVA, pues afecta la economía de todo el país, y los demás diputados, pues no están de acuerdo en eso. Como cada quien defiende sus intereses, y hablo de sus intereses, al referirme a defender sus intereses, me refiero al distrito que representas o al pueblo que representas. Y ahí es algo muy interesante, por ejemplo, platicando con las personas de la Cámara de Comercio de San Diego, nos dicen, nosotros queremos crear una agenda común, y año con año hacen un viaje a la Ciudad de México, a cabildear la gente de San Diego, que se va con congresistas de Estados Unidos, con congresistas mexicanos. Aquí dicen que hay una... hace falta todavía trabajar en eso, muchos dicen que está hasta simulada la hermandad. ¿Tú qué crees que se debe avanzar en este sentido? Creo que no, que ahorita, tanto en Nuevo Laredo como en Laredo, Texas, y en lo que yo tengo casi año y medio ya como diputada federal, la hermandad es real, estamos pensando en un proyecto conjunto, en el poder beneficiar la región. Fíjate que, hablando de esto, estoy ahorita apenas involucrándome más, investigando, porque hay una manera de hacer como tipo zona metropolitana internacional, y quiero verlo para Tamaulipas, tanto para Reynosa McAllen, Matamoros, Bronsville, pero sobre todo para nosotros con Laredo, Texas. Estoy averiguando eso porque parece que se saca a través de decretos, y ahorita lo estoy investigando, porque quiero que realmente no haya esa duda, si es real o no, el poder hacer una metrópoli, pero con nosotros, con internacional, en el que estemos más unidos y nos podamos ayudar. Claro. Oigan, diputada, está ahorita el tema de los bonos, y muchos dicen que sí es cierto que se van a dar el megabono, que no se van a dar el megabono. Si nos pudiera aclarar cuánto le dieron y cómo ves. Me ganas, porque apenas iba a sacar una publicación en mi página. Es triste la desinformación que hay, el hartazgo hacia los políticos. Yo siento que la imagen más devaluada de un político es la del diputado federal, porque no se alcanza a comprender su trabajo, no se alcanza a comprender realmente cuál es el beneficio, en qué ayuda, en qué no. Como no, lo que tú haces no se percibe de manera tangible, como la gente le gustaría ver que le pavimentaste la calle, o que le pusiste el foco. Son temas más complejos los de nosotros, y hay mucha desinformación. Siempre se han manejado que los diputados tienen un sueldo grandísimo, y que la mayoría del pueblo no lo tiene claro. Siempre, a veces piensas si son de las ventajas o desventajas de México, de que hay una diversidad de salarios, y que a veces el político dice, ¿por qué el político gana eso? Yo quiero explicarte un poquito por qué hay desinformación. Primero, nuestra dieta, nuestra dieta, que es lo que le llaman el sueldo, son 74 mil pesos. Esos 74 mil pesos, nosotros en México no te pagan para que tengas donde dormir, no te pagan alimentación, no te pagan persona que te traslade, obviamente los que venimos de muy lejos o de muy fuera, pues necesitamos el poder movernos. No te pagan las oficinas de gestión que tienes, y bueno, yo que tengo, hice un compromiso de tener en cada uno de las ciudades que represento. No te pagan el personal de tu oficina de gestión. Lo que te dan en apoyo para las gestiones o apoyos que le quieras dar a los ciudadanos son 28 mil pesos al mes nada más, 45 mil pesos en asistencia legislativa. ¿Qué quiere decir esa asistencia legislativa? Bueno, además del asesor que tienes, o sea, el asesor que tienes ahí, temas legislativos que se pudieran ver, pero eso también lo juntamos con el apoyo directo a las gestiones. No te pagan luz, no te pagan servicios, entonces se confunde. Claro, hay de diputados a diputados. Hay muchos que ni siquiera hacen gestiones, hay muchos que no apoyan y que no ayudan, hay muchos que no tienen las oficinas de enlace legislativo porque no es una obligación tenerlas. Entonces, si tú haces una evaluación de todo eso, pues el sueldo que se dice y que se maneja de que es un sueldo grandísimo, pues prácticamente no. Y en lo particular, yo te lo puedo decir, en mis oficinas se apoya bastante, mucho más de lo que yo recibo como diputada federal es lo que se da en gestiones y siempre les digo a las pruebas, me remito, con nombre, con cara, con apellido y cómo es lo que estamos apoyando. Dicen de qué, bueno, de qué se mantiene entonces la diputada o por qué es diputada. Bueno, tengo mis negocios familiares que son muy conocidos, una preparatoria, tengo un salón de belleza, pero entonces, ¿por qué estás como diputada? Bueno, para Yalil, y siempre lo he dicho, para mí el político nace, no se hace. Para mí ha sido una formación desde niña, una carrera. Y la oportunidad de ser diputado federal es un crecimiento profesional muy grande, el poder ayudar a dimensiones, y digo dimensiones porque transformando leyes, viendo gestiones que desde el municipio no se pueden lograr o desde tu ciudad no lo puedes hacer y la oportunidad de intervenir directamente en las decisiones que realmente marcan al país. Eso es lo bueno de ser diputada federal. Y bueno, ahorita en lo del bono, todos estamos sorprendidos y estamos en chat y demás de que recibamos un bono, eso es completamente falso. Se supone, y lo que están marcando ahorita que parece de Aguinaldo, y te digo parece porque no lo hemos recibido y apenas nos van a explicar que de Aguinaldo es 140 mil pesos, de 140 mil pesos de Aguinaldo, que hay que ver ahí lo que incluye, que eso es lo que yo te pudiera decir, que hasta que ahora no lo confirmen no lo han depositado. Pero de ahí que digan que un bono y que hay otra remuneración... Sería los 350 mil pesos, los de Morena. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay unas participaciones que hay en la Cámara o que hay para los grupos políticos, ya hablo de los grupos políticos, de los partidos políticos, pero eso no quiere, o de los grupos parlamentarios, pero eso no quiere decir que te llegue directamente al diputado. Eso es completamente falso. Entonces, ahí es donde yo pido que los medios puedan ser más éticos en eso, porque les dicen tal cantidad, y yo siento, es una percepción personal, que dicen, ah, dentro de 500 diputados le toca tanto eso, pero no, es completamente falso. Ahora, si tú me dices, bueno, Yalil, pero 140 mil pesos es exagerado para un Aguinaldo, bueno, tomándolo desde el punto de vista de que, claro, de que muchos ciudadanos, inclusive, y es donde queremos todavía hacer más luchas, es legislar, que el Aguinaldo es obligación y está dentro de la ley, y muchos ciudadanos no lo reciben. En este caso, y como te digo, yo lo puedo comprobar, todo se va para la gente, y ahorita, pues, es lo que se va a hacer, se va a dividir en los distritos. El bono no existe. El Aguinaldo se recibe, pero no hay bono. No hay bono, no hay bono. Para Yalil Abdala, no hay bono, y te puedo decir muchos nombres, y te puedo decir, o no me tocó, oye, como nunca me toca a mí nada, a lo mejor, no, a Yalil Abdala no, pero a muchos diputados tampoco. Eso es completamente falso. Es falso. Yo te lo puedo decir que es falso. Bueno. No sé, no puedo hablar de los demás grupos políticos, no puedo hablar de los acuerdos de mesa directiva, de eso, en eso, porque no tengo yo injerencia directa, pero no, eso es completamente falso. Lo que sí te puedo decir, y hasta lo que se ha dicho, es que van los 140 mil pesos de Aguinaldo, que lo han manifestado, pero a nosotros no nos ha llegado y todavía no nos han comentado nada. De hecho, para mí ahorita es una sorpresa, porque el año pasado, obviamente, eso no fue. Claro. Hay un caso que nos preocupa mucho en el tema de la equidad y la violencia de género, y es un ejemplo, el caso de la alcaldesa de Reynosa. Maki Ortiz está diciendo que está siendo víctima de violencia de género. O sea, ya no es político, es simplemente por su condición de mujer, y está acusando particularmente a miembros de su partido de ser los que le están golpeando. Pero, ¿consideras tú que hay violencia de género, o tú has sufrido violencia de género por ser mujer como diputada? Fíjate que a veces, y en el caso de Maki en especial, veo y siento yo que por eso la necesidad de empoderar a la mujer, por eso la necesidad de que se preparen, y de que cuando vas a estar en un cargo público como el que ella tiene, y bueno, que ella tiene una carrera, yo creo que muy bonita, dentro de la política, independientemente que sea de otro partido en el cual yo no milito, siento que ahorita le está faltando ese empoderamiento. Ni siquiera el poder hacer valer lo que a ella como alcalde o como presidencia municipal le corresponde, no lo está haciendo valer, no lo está haciendo valer. Entonces, está dejando que le hagan presión los grupos que ahí pudieran manejarse de un partido o grupos de poder, digo, desconozco así a profundidad o en el fondo qué es lo que sucede, siento yo que vienen siendo como rencillas políticas, así lo veo, pero la mujer que está en la política se supone que estamos preparadas para aguantar eso y más, no quiere decir que lo avale, sí siento, sí siento que se están aprovechando de ella como mujer, como persona, aparte es una mujer de ejemplo, su enfermedad, la lucha que ella ha hecho muy fuerte y todavía a pesar de ese dolor que trae, que a lo mejor no todos tuviéramos la fuerza de cuando enfrentas una enfermedad tan terrible como la que ella padece, y digo terrible porque es un desgaste, y esa lucha y todavía el decir quiero ir a servir a mi comunidad, pero sí siento que le falta el empoderamiento, el empoderamiento que ella sabe que tiene unos derechos y unas facultades como alcaldesa y que no los está haciendo valer y que ahí depende de uno. Me pasó a mí, cuando yo fui regidora era yo sola, y claro que, y digo ayer era yo sola la que me oponía a las cosas que yo consideraba que no estaban correctas y recibía unas presiones tremendas, pero yo no me doblegaba, para nada, y ahorita aquí estoy, por más te amenazan, te dicen muchas cosas, te tratan de hacer presión, y no, estoica y estoica. Bueno, tú siempre has sido de enfrentar a los problemas, pero entonces sí consideras que hay cierto tipo de violencia institucional a nivel de partidos o en el sistema de gobierno. Claro, y usurpación de, aquí hablaría de usurpación de funciones, usurpación de facultades y demás, porque si bien el cabildo es el órgano rector, el cabildo es el que decide, ella está recibiendo otro tipo de presiones, ya ni siquiera de su cabildo, sino de funcionarios, cuando ella, hay que recordar que los municipios son autónomos, y en su municipio, ella con su cabildo son los que mandan. Claro, promesa para el próximo año. Promesa para el próximo año, para la sociedad, para mí, promesa mía, 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 fíjate que estoy tratando de poder regresar a la lectura, en este año ha sido, leo, pero leo todo lo que tiene que ver con cada iniciativa que vamos a presentar y demás, no me ha dado el tiempo para mí, quiero el año que viene empezar, aprovechar los poquitos espacios libres, dedicármelos a mí. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias.